Hola chicos que tal como están yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde les voy a mostrar como conseguir este huevo la verdad es que está muy chulo nos encontramos ahora mismo en este mapa lo único que tenemos que hacer es venir hacia este lado de acá donde está como un árbol gigante esto lo tenemos que escalar porque nos vamos a meter nos tenemos que meter a un teletransportador esto lo estoy poniendo en cámara rápida para que no sea tan largo tenemos que escalar todo esto, subirnos por los hongos para ir subiendo más y más hasta encontrar esto que está aquí que es el teletransportador nos vamos a teletransportar y lo que tenemos que hacer aquí es venirnos hacia esta torre que tenemos hacia el lado derecho sin antes movernos, o sea no necesitamos movernos simplemente giramos al lado derecho y lo vamos a encontrar tenemos que subir hasta la cima ya que estemos aquí vamos a hablar con este hombre vamos a pasar esto y después vamos a tener que ir a la mesita que está acá a un lado a esta y vamos a tener que encontrar toda una armadura completa desde zapatos, pantalón, casco, espada todo lo tenemos que encontrar así que mira con atención todo el camino que voy a recorrer para que puedas obtenerlo todo vamos a bajarnos de la torre y en cuanto salgamos al lado derecho vamos a bajar por aquí cuidado con el agua que nos quita vida y aquí abajito vamos a encontrar lo que es el casco nos hacen falta todavía muchas cositas así que pon atención a todo el camino que voy a recorrer mucho cuidado porque el agua esta la verdad es que quita mucha mucha sangre vamos a irnos hacia acá y aquí vamos a encontrar los pantalones aquí los encontramos lo cliqueamos para ponérnoslo así que vamos a ir a encontrar lo demás ya ya habíamos puesto los pantalones el casco nos hacen falta la espada los guantes y la pechera así que aquí vamos a cruzarnos no importa si caemos poquito al agua solamente salte muy muy rápido para que no te vayas a hacer tanto daño ok vamos a cruzarnos por acá y tenemos que subirnos por aquí si quieres métete por el círculo que aparece aquí al lado izquierdo que es más rápido yo se me olvidó y me vine por el camino un poquito más largo pero bueno vamos a irnos por aquí y aquí derecho vamos a encontrar lo que son los guantes aquí lo encontramos nos lo ponemos y nos hacen falta tres cositas más así que ahorita nos vamos a encontrar tenemos que cruzar todo 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 está este camino con mucho 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 cuidado para no morirnos por esta agua vamos a irnos por acá vamos a irnos por acá y nos vamos a encontrar un puente el cual lo vamos a pasar y aquí en estas ramas verdes en el medio vamos a encontrar lo siguiente aquí que son las botas de ahí nos vamos a ir por aquí básate en esta piedra grande para que veas por donde tienes que caminar vamos a irnos por aquí y aquí viene algo medio difícil no tanto pero si está algo enredoso así que tenemos que meternos por aquí por la por la cascada y aquí es donde vamos a encontrar la espada vamos a clickear esto vamos a bajar la palanca nos vamos a cruzar vamos a ir al lado izquierdo para poder bajar ese puente vamos a clickear esta palanca nos hace falta una palanca más que se encuentra aquí la vamos a clickear también y se nos baja el puente y ahora sí vamos a sacar la espada este juego se juega con la A y la D tienes que aplastarle uno y uno para poder sostener lo que es dentro de lo que te tienes marcado que es muy fácil pero a la vez medio enredado así que ten mucho cuidado y así es como vamos a obtener la espada ya nos hace falta solamente la pechera pero ahorita la vamos a conseguir tenemos que salirnos nuevamente de todo esto mucho cuidado con el parkour no te vayas a morir de aquí vamos a caminar todo, todo, todo derecho y aquí atrás de este arbusto nos vamos a encontrar lo que es la pechera nos la ponemos y ya tenemos todo tenemos que regresarnos a la torre donde hablamos al principio con el anciano porque vamos a necesitar clickearlo para que nos mande con el dragón por eso tenemos toda esta armadura porque vamos a pelear contra un dragón el cual lo tenemos que destruir para que nos puedan dar el huevo de dragón así que vamos a irnos por aquí nos subimos nuevamente hasta la cima yo tengo poca sangre pero no importa ustedes traten de cuidarla bien para que puedan destruir el dragón que no es nada difícil lo vamos a clickear y le vamos a dar clic clic para que se cruce todo esto y aquí estamos con el dragón a mi el dragón me salió súper súper bugueado casi no caminaba bueno en sí casi no volaba pero el truco está en que no tienes que dejar que te toque la llama del dragón y cuando él termine de tirar la llama se va a poner un mito blanco y te vas a poner en su cabeza y lo vas a clickear varias veces y así hasta que logres matarlo y es como te van a entregar el huevo y así que vamos a cambiarlo y así que vamos a quedar